No sé ni entiendo de letra Yo soy un hombre campo No sé ni entiendo de letra Pero, pero soy de una opinión Pero soy de una opinión Y el que me busca me encuentra Mientras alero sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Y esa es la pura verdad Pobrecita la mafola Pobrecita la mafola No tiene, no tiene pared ni pared No tiene pared ni pared Ni vive en el campo todo Salero Sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Y esa es la pura verdad Buen gusto No, no, no , no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!